La tecnología hoy es parte de nuestra vida diaria y más aún desde la aparición de la pandemia del COVID-19 que llegó para revolucionar todos los sectores y rincones. La justicia no se queda atrás, dando entrada a estos cambios en la llamada justicia alternativa, en la que la mediación será el nuevo peldaño para la conciliación, mediante acuerdos que lleguen las partes en conflicto como laborales, escolares, vecinales y familiares. Este nuevo sistema permitirá que los particulares puedan revelar y resolver sus problemas y diferencias sin necesidad de ir ante un juez, apelando a su voluntad, cooperación y comunicación, además de ser un método rápido y eficaz para dar solución a los conflictos de manera económica y sin desgaste emocional. Cabe mencionar que ambas partes deben de estar de acuerdo en llegar a esta conciliación, mediados por una persona neutral, capacitada y especialista en temas penales, familiares, mercantil y comunitarios, con una certificación vigente durante cuatro años, para encontrar una solución pacífica y cómoda para los litigantes. Una vez más, el ser humano demuestra que se puede adaptar a cualquier circunstancia, que no hay barreras ni limitantes para lograr los objetivos y que la justicia llega a cada rincón sin dejar que nadie se escape de ella. Esto será posible gracias a la aprobación de la Ley de Justicia Alternativa, que estará vigente a partir de un plazo de seis meses después de su publicación en el diario oficial, y que se implementen las disposiciones que incluyen los mecanismos alternativos de solución de controversias por medios electrónicos o tecnológicos. Soy Verónica Núñez para Cancún Channel y Contrapunto Noticias. Hasta la próxima.